Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de OnCam Podcast. No olviden que el dildo ha lecho. Hay mucho trecho. Y el día de hoy tenemos unos grandes invitados, como siempre. Como siempre tenemos muy buenos invitados. Tengo el honor de presentar al caballero que está acá a mi derecha. Lo conozco hace más o menos unos 11 años por ahí. Empezamos en este camino de la comedia casi al tiempo. Un nombre muy controversial, por no decir menos. Por no entrar en controversias. El polémico. El polémico, muchacho. Y Ibrahim Salem, bienvenido. Muchas gracias, Ibas. Muchas gracias. No, no, no. A ti. Y a Chayra y señorita. Sí, gracias por venir. No había dicho tu nombre. Pero ya te la hará presentar. Cuéntame, Chayra. Yo traigo a esta mamacita. Es una caballota. Que se merece vuelta, ¿cierto? Ay, bueno, está bien. Vuelta. Vuelta. Óyeme. Háganme favor. Es que óyeme. Es que óyeme. Óyeme. Ella es módulo de protocolo. Le habrá contenido para adultos. Sí. Eh, mamá. ¿Qué más eres? Y mamacita. Y mamacita. Sí, por supuesto, mamacita. Aparte de eso, hace un año estoy experimentando todo lo que es bailes. Ay, bailarina. Sí. Es que tengo que hacer la cuña ahí. Ya nos conocíamos porque nos habían presentado por redes. Pero resulta que llegamos a un evento en común de la industria para adultos. Y esta mujer sale. ¿Quién quiere bailar? Y ella ya toda potra, mamacita. Yo. Y había un chico en silla de ruedas y ella se le monta y le... Y le... Chon, chon. No, pero un don, chon. O sea, yo quedé... Guau. ¿Por qué se le paró esto? Sí. O sea, él. El muchacho se paró así en la silla. El baile de Nazaro. No. Y la risa, la risa era, por favor, ténganme en la silla. Sí, sí, sí. Todos salieron teniendo la silla para que... Sí, ya tengo en la silla duro. Ah, pero qué lindo. Un baile incluyente. Qué lindo. Todas tenemos el derecho. Baile sobre ruedas. Baile sobre ruedas. No, él salió feliz. Él salió feliz y tú ganaste, ¿cierto? Sí, me gané muchos premios geniales. Que los disfruté. ¿Ya los usaste? Sí. ¿Qué? No podía que usar cuáles son los premios. Pues dijo que ya los usaste, me imagino de todo. Bueno, entre esos estaban lubricantes, lencería y juguetes. Uf, que no estuvieron nada mal. ¿No? ¿Hitachis y eso? Y Tachi había un consulador para la parte anal, como una colita súper sexy. A la que viene como adentro y sale como de conejo. Sí. Entonces, ¿te parece así? Nunca las he visto. Nunca las he visto, pero sé cómo son. Yo tengo un amigo que tuvo un sex shop y me regalaba muchos... Muchas colas de conejo. Tú tenías el cajón lleno de esas cosas hasta que conocí a unas chicas webcams y se los regalé porque era muy raro tener eso en la casa y mi hermanito ahí como esculcando. Tan lindo. Sí. Pero no has usado eso con tus parejas. No, yo nunca he usado juguetes sexuales, nada. ¿Nunca nunca he usado? No, solo la teoría de Kamasutras y ya. La librito. La teoría. La teoría. La teoría. No, 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 no. Solo nos sentamos y hacemos un examen así. Bueno, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos pareció muy interesante, que es la afinidad sexual. Es decir, uno cómo encuentra a esa persona, ¿cierto? ¿Qué necesita, qué requiere esa persona para que usted decía comérselo? Entonces, pues me gustaría pasar por Ibra, porque siento que allá nos vamos a demorar más. ¡Claro! Lo mío es como, y la mire, 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 y la mire. Pues la afinidad, yo siento que uno siente la afinidad como en la mirada con la persona, más que todo en las fiestas y así, ¿no? Sí. Y es como en un ambiente como, ay, la conocí en un velorio, pues uno no va a estar así como está en el cachondo, ¿no? Pero sí lo dejaron un matado. Ah, mentira. Y yo creo que, pues sí, como que uno siente la afinidad y en las miradas, y mirarse los ojos, y mirarse la boca, y como que las caderas salen, y como que se quieren chocar. Como que las caderas salen. Como que las caderas salen. Como que las caderas salen, ¿no? Sí. Especificanos cómo salen las caderas. Sí, entonces, así como... Y como que uno siente que hay una atracción pélvica. ¿Y en qué clase de gente sale esto? No, que sí, sí. Y uno sabe que le gusta a la persona, y ya como cuando hay baile o cuando hay un acercamiento, uno siente de verdad la energía. O sea, no está ninguno incómodo, sino que hay una energía que de verdad como que hace así. Como que, imaginariamente, digamos, no sé, déjame explicarlo. Como que la cadera de la energía hace... Sí, exactamente. Porque dice, Marica, píjese, píjese. Y ya en el beso uno sabe. Y decía una amiga muy sabia a ella, Pili, decía que uno calcula la culiada en el beso, weón. O sea, en el beso uno ya dimensiona cómo va a ser la culiada, weón, ¿sí? Entonces, sí es incómodo el beso, sí hay choque de dientes, sí como que uno no dice que no, uno dice que no, aquí no. Pero si todo fluye, Marica, y como que ninguno está incómodo en el beso, y toqueteo, y dura resto, yo siento que va a ser un buen faje, ¿no? Yo no estoy tanto en esa postura, ¿sabes? Siento que a mí me dañó el porno, el hacer porno. ¿Porque nunca besan? Porque no besamos, entonces yo casi no beso ya en mi vida real, es incómodo un beso, entonces, no, como que me beso nada. Claro, pero que le he choque de culo si no hay culo, ¿sabes? Besame otra cosa. Es que, bueno, bueno, rastúrese, ¿no? Y poner los besos en otros labios. Obvio, entonces para mí como que no hay beso, no, no, no. Ah, bueno, en mi caso sí, es que soy árabe, weón, es más como yo pago por ella. Qué odio. Yo sí estoy muy de acuerdo, pero sí siento que eso no se aplica siempre, porque hay gente que besa muy bien, pero sale mal polvo, yo soy de ejemplo de eso. Sí, sí. En los años yo. O sea, besas bien, pero eres mal polvo. No. No me beso re bien. Sí. Me beso bien. Buen calentamiento, pero mala la hora. Pero igual, eso tiene mucho que ver, si sabes besar muy bien, debes hacer un sex oral magnífico, porque si sabes utilizar los labios. Yo soy bueno con eso. Sí, eres bueno con eso. Pero con eso. Pero ¿qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? Que muevo muy bien la lengua. Y además mi lengua es larga, weón. Sácala. Sácala a ver. No es tan larga, pero es larga. Y la muevo muy rápido la lengua. O sea, si tú buscas lengua, háblale a Ibra. Por favor. Si tú buscas la ruche, háblale a Seba. Si quieren las dos al tiempo, nos hacemos un descuento. Un trío fenomenal. Entonces se arruchan. Sí, es como la escena de Brazers de la nena toda bajita y los gigantes allá atrás. Yo ya estoy calmo. O sea, yo ya estoy calvillo como el de Brazers. Bueno. Y Brazers. Y Brazers. Y Brazers. Bueno, ahora sí. Por favor. Para ti, ¿qué es como importante para que tú decidas mandarte la vuelo, muchacho? Pienso que como seres humanos todos vamos a partir de la química. ¿Sí? Uno debe sentir una química por una persona. O sea, con ninguna persona te vas a decir, ay, sí, bésame. No. Si no hay un contacto, una química, algo que fluya. Y para más allá, pasar el paso es dependiendo las ganas que provoque la persona en mí. Sí, no puede ser, digamos, un beso, pero pues si estamos bailando, me toca ricos, me seduce y se siente rico, siento que ese es el punto para uno tener afinidad sexual con una persona. O sea, para ti sí es muy importante el baile. No solo el baile, sino las charlas, las conversas. Claro, las miradas. Como te encienda la persona, la mirada. Es que yo siento que la gente es muy lámpara con lo del baile, que es como un man baila culea. No, eso es mentira. Eso no siempre pasa. No, no me parece. No, no. Si tengo mucha afinidad, yo me entrego mucho y pocas veces pasa, ¿sí? Pero yo no bailo chévere. Entonces es como que, o sea, no dejo que decidan si soy buen polvo o no en el baile. Como que no me señales por un baile. O por un beso. Sí, o por un beso. O por un beso. Sí, no lo sé. Lo que sea por un ballerato así, pues. La baila. No, estoy marica, me va a volver mierda ahorita. Míralo como baila joropo. Míralo como se quita el sombrero. Es como el baila carranga, si puedo ver a los pies en la cama. Míralo bailando llanera, me va a pisar restos. No, 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 porque como baila no siempre se define que sea buen polvo, o sea, no. Y va para los dos. Pero en primera instancia, si ustedes ven a alguien físicamente así, Tim, de arriba a abajo, ¿qué es lo que se fijan? Para saber si se lo quieren comer o no. Yo la cara. Yo la cara y luego ya pues nalgas y tights. ¿Pero qué busca en la cara? O sea, que se vea angelical, que se vea demoníaca. A mí me gusta que se vea como un poquillo atrevida, como malvadilla, medio diabilla. Sí, como que no sé. ¿Como así? ¿Un poquillo? ¿Un poquillo? ¿Un poquillo? ¿Estás lento? ¿Y te pone robo? No, debe ser el reflejo de la camisa. Sí, sí, sí. ¿Qué es la manera? Pero no es la cara de demoníaca. ¿Qué es eso de algo, ahorita? Yo soy tímido, yo soy tímido, sí. Me encantan los tímidos. Oye, ¿qué es lo que te gusta? ¿Y fraile? ¿Julie Rojas? En tu caso, ¿qué miras así como de arriba? Lo primero es lo que te veas. Que se vea tímido. No, no, no. Creo que tengo un delirio por los tímidos, ¿sabes? ¿Mio? No, no me gustan mucho los hombres que incitan al sexo, sino los que son como más calmaditos. Ah, como que cuesta un poquillo más, me imagino. Sí, sí, me gusta más como seducir y que se ponga nervioso y uno ya sabe. Pues déjame decirte que seduce. Claro, que tú lo sonsaques. Sí, claro, me encanta. Que lo perdiértan poco. Eres muy dominante en ese sentido. Sí, 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 eres súper dominante. Yo soy palestino, tengo que ser dominado. Yo soy palestino. Tengo experiencia. ¿Y a quién se vas? ¿A mí? A mí nunca me preguntan ni mierda acá, pero a ver, a mí. A mí me gusta mucho que tengan una cara muy angelical, que se vean muy, muy bonitas, como una muñequita, algo así. Eso me gusta mucho. La cara, es que la cara es así. Pero ya hablando fuera del rostro, porque siento que todos nos fijamos en algo del rostro y luego algo del cuerpo. Exacto. A mí, yo tengo una fascinación por los abdómenes. O sea, más allá de que esté plano, marcado, lo que sea, que sea bonito, güey. A mí, por ejemplo, el ombligo es algo en lo que yo me fijo mucho en una vida. Ah, que parezca una gotica. Es que yo no aguanteo, ¿no? El ombligo salido no aguanta. Están mirándonos el ombligo. Pero es un ombligo bonito. Para mí es los que son alargados hacia abajo. Es así, una gotica. Como gota. Pero el que salido no aguanta, ¿no? Sí, es que es rarito, ¿no? Es como, ¿qué? Un tío tiene una niña que se vea. ¿Cómo espera? ¿Te ayudó? Eso es lo que yo me fijo. Pero, oye, gracias por presentar, Shaira. Qué lindo. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Qué lindo que me incluyeron. ¿Y a ti? ¿Cómo se incluye? ¿A ti, Shaira? Ay, todo el mundo. Además, el color. No, qué mierda. No me diga el color porque ya todos sabemos que tiene una fascinación por la gente asiática. Sí, me encantan los negros. ¿Te gustan los negros? Los amo. Me encantan. Tú, tú fueras negro, serías perfecto para mí. Porque es alto, así, espalda. No, pero tiendo a morenearme fácil. Yo voy a pasar por Marta que eso cambia. La chocolate. Pero sí, que sean anchitos de espalda. Me gusta mucho. Yo escucho mucho de ser a mujeres. Me encantan. Sí, me encanta mucho. Me gusta la espalda. Sí, pero es re raro porque el manduca está de espaldas. O sea, es muy raro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Para que le deje fijar en la espalda si el mando está de espaldas a la hora de cuidar. Porque la puerta es... Porque no, como que les da, obviamente, como que es varonil y toda la vuelta, pero se me hace que es como... Es que se ve rico. No sé, a mí me gusta el momento que se desviste darle la espalda. Ok. Oiga, me genera un morbo increíble. Como los musculillos, los sombritos. No, no necesariamente que tenga músculos, pero si una espalda ancha me genera mucho gordo. Pero si es muy gordo y tiene la espalda muy grande por lo gordo. Pero es que no he estado con muchos gordos. Ajá. ¿Y por qué lo hizo mucho? Muchos. Muchos gordos. Pero ¿cuántos muchos? ¿Cuántos muchos? No, yo creo que cuántos gordos han pasado por mí. ¡Ah! ¿Cuántos gordos han pagado peaje? No, no sé, por ahí tres, yo creo. ¿Tres? O sea, por ahí cien. ¿Tres por cuánto va? ¿Tres por cuánto va? O sea, que si come gordillo, nada. Sí, 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 claro. ¿Tú más crímenas? Mmm. ¿Discapacitados? No puedo hacer eso, que eso está muy bien. ¿Mutilados? Mutilados. Muy dura. No, no, no. Ok, entonces, bueno. ¿Gorditos? ¿Gorditos? ¿Te gustan también gorditos? Ah, no me gustan gorditos, pero creo que cualquier mujer ha pasado por al menos un gordito. Sí. ¡Obvio! Pero es que es más normal que una chica se meta con un man que esté gordito, al caso contrario. Que un man super fitro. Con una chica gordita, cosa que me parece muy curiosa. Además de que hay alguna teoría como entre los gorditos, no sé si Chavira comparto conmigo, y es que normalmente dicen que por lo que son tan gorditos, tienen su miembro pequeño, entonces hay palpaciones también. O bajo, pequeño como guardado, ¿no? Exacto, por su barrilla, o sea, es como que la barriga. Es que con la grasa, con la grasa abdominal que logra. Le empieza como a subirlo y hace que se vea pequeño. Con cabeza de tortuga. Además, siento que también es como muy incómodo, ¿sabes? De pronto, cuando una persona tiene mucha panza. Así regreste la panza encima cuando te sientes la panza. Sí, entonces como que no, no sé, tú sientes la panza, más no lo hayamos. Es como, no sé, es complicado. Claro, es como si le pusieran un quizapapá, ¿sabes? No, no, no. Estaban desarrollando nuevos traumas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero es que también hay gorditos de gorditos, está el gordito, conservado, lindo, papachable, como tú. Que se ve gordito, pero no es gordo, muy gordo. Yo no soy apapachable. Sí, 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 apapachable. Eres un asito apapachable. Todos de acuerdo acá. Pero, ¿por qué tienen comentarios? Por favor, escríbanos en comentarios. Ok, y está el otro gordito que es como? El gordo de la panza dura. No, es porque me guste lo gobernador. Mi gordo de la panza dura. Es que la panza dura, el gordo de la panza dura, que es como si fuera un músculo gigante, como un gran abdomen. Como un maestro de obra que tiene así. Pero dura, que es así dura. En cambio, el gordo de panza flácida, así como blanca, como cero bronceada, yo creo que baila. No es lo que yo he visto, güey. Yo he visto que son males cuajados de acá, cuajados de acá y panzones acá, pero son todos cuajados, güey. Ese es como el gordo que yo veo que tiene más éxito con las mujeres. No el gordo flácido, así que no camina ni nada. O sea, para ti tiene más éxito el gordo que toma mucha cerveza y tiene la panza así. Pero duro, así. No, porque es dura. Es dura, es dura, es dura, sí, güey. Es que mi suegro tenía la panza muy dura y le gustaba mucho a mi ex-suegro. Le gustaba mucho a mi ex-suegra que fuera la panza así dura, que no fuera plácida ni nada, sino que fuera así dura, dura. Pues yo he escuchado que dicen que el callo sexual de los gorditos es la panza, por algo lo diga. Sí, es el callo sexual. ¿Cómo es el callo sexual? Pues sí, como lo explico. A ver, como... Explícalo tú, Esmigas. Es donde, digamos, cuando dos personas están, se frotan mucho esta parte, ¿sí? Sí. Entonces, de tanto hacernos, ya el gordito tiene como su callito, ya, entonces la chica ya viene. Cuando no toca guitarra, güey, o no sé qué se frota callito. Sí, algo así, exacto, pero en la panza. Sí, se frotan en la panza. Yo también lo escuchaba mucho, pero en los gorditos tenemos un problema, es que sudamos mucho, la mayoría sudamos mucho, y eso es horrible, porque uno está culiando y se lo mete a hacer el suelo en los ojos. A mí me encanta. A mí también me gusta. Encima la nena, sudor. Y no solo son los gordos, yo también sufro de eso, yo sudo una cosa loca, incluso haciendo ejercicio. Y que te subes mucho. Pero es como, marica, primero quítese la ropa y deje de sudar. Es que ya puedes ponerte sudar. Te agita quitándote la ropa. Ay, María, es que si nos da trauma, sudar mucho. Ay, María, es que nos da trauma, y yo creo que es parte, como que las mujeres deberían decirle a uno que le gusta, porque a uno le da pena mencionarlo, a pesar de que es muy evidente. Si uno tiene sus toallitas así cerca. Ay, haciéndose así como el doctor en cirugía. A mí me gusta que esté encima y esté sudando. Que te caiga, me encanta, me encanta. Uy, marica, yo creo que eso a mí me da trauma, que me da pena. Pero mire, a ella le gusta lo que da trauma. Pues es rico. Pero por eso se debe hablar, por eso hay una afinidad. Hola, ¿te gusta que te suden? Tú sudas, súdame los ojos. No, ya la hiciste para llorar. Es lo más cercano que estabas en un espíritu. Es como shower. Y que sudor después como el ratito, y más si tienen dry feet puesto, baila. Pero bueno, entonces eso va con la afinidad. La afinidad sexual es algo que se construye. No es algo que se dé por sí solo. Entonces está eso. Hablamos y tú dices, bueno, a mí me da pena sudar, pero a ella le gusta. Entonces se me quitó esa pena. Sí, pero si no hablamos y tú todo el tiempo estás secándote y yo quiero que me caigas. Y como te digo, entonces toca hablarlo. Y otra cosa también, creo que eso es un tema que se puede aliviar a este y es el humor. ¿Sí? Hay mujeres que se entran afinidad también por el humor del hombre. Total. El humor se refiere al olor. Sí, por ejemplo, yo salía con él y me decía que le gustaba cómo era mi dolor. O sea, que le gustaba. A mí me parecía muy raro primero que me lo dijera. Segundo que estuviera yo liéndome así, como raro. Ahí estaba. Comiendo los ojos. Sí, pero ella decía, me siento cómoda con tu olor de piel. Y yo también me sentía muy cómodo con el de ella. Nunca se lo dije, pero pues era algo que yo me guardaba con ella. Si estás viendo esto, ya lo sabes. Ya lo sabes. Le gustaba tu humor. Como olías. Pero ese gusto grande por los dolores, ¿normalmente en las partes genitales o en las partes...? No, no, es como el sudor de la persona. Cada quien tiene un humor. No, el humor característico que tiene la persona. Ok, el humor, humor. Es el humor de esa persona que uno sabe que suda y ya es como un olor. Hay veces que es dulce, hay veces que es amor, algo así. Entonces, me gustaba esa persona, era dulcecillo y no me sentía incómodo, ¿sí? Eso me parecía chévere y eso tiene que ver con el sudor. Entonces, creo que también hay guía y afinidad. Porque yo he salido con personas que no me gustan su olor y es como marina. Es como así. Yo creo que a alguien le gusta el humor negro. Me encanta. Me encanta. O sea, era albis que... Mentira. Pero sí, me fascina. O sea, yo vuelo negro a kilómetros y yo voy para allá. No, huele a negro. Quietos. Quietos todos. Ni chichita de vinil, siempre alto. En general, ¿todos los negros? Sí. Todos, todos, todos. Me encantan. No, pues no todos, ¿no? Hay unos que no. Ajá. Pero si la mayoría, no sé, que sean altos, que sean espaldoncitos, no necesariamente acuerpados, pero sí me encantan los negros, me fascinan. Pero bueno, vamos al punto entonces de listo. Ya físicamente a ti les encantó y dicen, nos lo vamos a mandar a la muela. ¿Qué los desencantaría al momento en que esa persona empiece a hablar o empiece a actuar? ¿Qué acto de esa persona les dice? No, ya no, coma mierda. Que me pregunten si le gustó. Me quita todo. A mí no me gusta. Pero si es exacto. No me aseguramos de culiar. No, es 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 culiar. No, no, es culiar. No, no, es culiar. Me refiero que comienza la interacción. O sea, usted físicamente dice, ok, le va a caer. Usted va y le habla. ¿Y qué podría decir va a ser esa persona que usted diga, no, marica, vemos? Que no entienda mis chistes, weón. Me fascina. Puede que sea un problema, pero ya hay desconexión. Porque no nos vamos a entender, al menos en el lenguaje. Como que yo porque le he hecho un chiste y ella, que no entiendo, que cómo así, no me parece chiste. No, baila. ¿Me explicas? Baila. Ahí ya me parece que hay desconexión. No hay conexión, weón, de ninguna manera. Ok. Primero, hablando de eso. Listo. Por mi parte, yo soy muy sensorial. Entonces, más con el olfato. Yo creo que tú me encantas, me fascinas, divino, rico. Pero yo me acerco y siento un olor desagradable. Me cortas. ¿Sí ves? Me cortas. Sí, claro. Totalmente me cortas. Pero te refieres con un olor desagradable como a qué? O sea, como a mierda. O sea, la chucha, chucha. Sí. O sea, es muy rico. Mira, hay jabones que tú te aplicas y quedas oliendo a jaboncito rico, sin perfume, sin nada. Rico. Pero que yo me acerque a ti y tú huelas a, no sé, chucha, pecueca. Sudor feo. Yo ya me imagino, como digamos, haciéndote de sexo, alicia, si huele tus axiles, imagínate allá abajo. Ya, o sea, me desencantó. Total. Es que me tal copa las huevas que yo sepa. No, pero es que el sudor, el sudor de los testículos es delicioso. Así lo echando, o sea. Delicioso. Es de olor. Sí. Es de olor. Sí, sí, sí. Es de olor. Es delicioso. O sea, el sudor que usted provoca es muy rico. Huele a seco. No, a sexo. Pero es que no estamos hablando de tu pene, estamos hablando de tus testículos. Por eso. Poner la nariz ahí y oler, es delicioso. Como que ya era como, no sé, educación física el viernes y ya más tarde olía como a pipiñado. Como a cola, eso que se paran y las sillas dejadas. Es muy horrible. Es muy horrible. Horrible. Es como pararse así, como, ¿qué más? Sí, como tocar la estrella en la mancha. Es como secar, güey, hombre. Uy, sí, qué pena. Horrible, sí, horrible. Ok. ¿Achai, qué la de esas enamoras? ¿El olor también? No, tiene que ver. No, el olor no. Pues sí, obviamente que con la meluco feo, pero no. Que hable más el ego. Es decir, yo soy todopoderoso, yo, yo, y tengo mucha plata y no sé qué, y yo, ya, chao. Yo no necesito tu plata, ya. La persona tímida, a mí me gusta mucho, las mujeres que se guardan las cosas, eso. Si no son tímidas, si no son muy escuetas, muy, ay, con el M, ay, lo peló las tetas. O sea, ay, así como, así, muy escueto, que conmigas así, y me fastidia, güey, a mí. Y eso que no somos nada, solo escucharla por serme a mí, ya, como que, pero yo creo que fue porque me criaron así. Pero no entiendo, o sea, que le dejas, le digo como, ay, no, a mí no me culé, no. No, 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 sí, que empiece a ser como muy ordinaria. Así como, ay, culéame, ya, quieres que tomate las telas, cómeme. Así que, por lo tanto, que así me fastidia, me da mamera, güey. Ok. Pero es un poco hipócrita de mi parte, porque entre los males también hablamos así, güey. Pero es entre los males, ¿no? Como que hay una interacción con alguien que no le gusta, si ya es así. Te gustaría más femenino. Sí, que se lo guarde, que se note que quiere, que se note que tiene ganas, pero que no lo dice, que en la cara se notan esas cosas, en la mirada, como en los labios, como se muerde la boca. No, yo sí lo tengo que decir, o sea, sí, si a mí me gusta el man, yo le digo. Pero si lo dices bonito, es chévere, pero si eres ordinaria. Sí, lo dices bonito. Oye, no, oye, me gusta, me gusta, me gusta, no sé. ¿Cómo es ordinaria? Es que ordinaria es cuando ya están paradas muy obscenas, no sé, chúpame la cuca. No, marica, a mí no me gustaría, a mí no, a mí no. ¿Cómo quieres que te diga? Ay, me quiere empezar mi cocina. No, no, tampoco así. Porque no usamos el colibrí. No me gusta. Y sale el néctar de la mamá. No, tampoco así. Sino que no sean ordinaria. Dale, dale. Como que ya es muy gamín, no me gusta, güey. Pero yo lo entiendo porque si hay cosas como que afectan, por ejemplo, cuando la persona habla, yo siento que la forma en la que habla afecta mucho la psiquista. Por ejemplo, yo una vez estuve con una chica que decía mucho re. ¿Re? Eso es re. Uy, re rico. Uy, qué re rico. Nos besamos y la vieja ya me dice, usted está re lindo. Y yo, ay, qué parido. No hagas eso. Porque yo ya pensaba, claro, si la vieja es así, habladora, pues cuando ya estamos, decimos, usted debe re, no. No, no, no. Y esas cosas. Lo tienes re grande. No, pero si lo dice chévere a la mentira. Ahora sí se reviene la panza, sí. No, pero a mí, por ejemplo, sí me gusta como cuando las personas son tímidas y ya se sueltan después de que ya hay buen sexo. O sea, ya los dos entramos en buen sexo y ya es un punto como que ya no aguanta la persona y dice, marita, como que le hiciera uno, parce. Qué rico pipí, güey. Así como que no ha dicho nada y se suelta ya en ese momento. En ese momento. Me encanta, güey. Sí, 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 sí. Pero en ese momento. Sí. O sea, y ya acaba todo y se guarda y lo sigue diciendo. Eso le parece. O sea, que para ti, a ti te gustaría que fuera muda hasta que se deseenvolviera. No, no muda, no muda, sino que no somos sexo, o sea, no, 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 pero un chichecito de estoy bien perra, ya no. Eso me gusta, güey. Siempre se te apaga, siempre se te apaga. Sí, me gusta. Qué pena, se la puse no perra todo el tiempo. A mí me gusta. Pero para nosotras yo siento que es lo contrario, o sea, entre más, no sé, en el momento de la intimidad él sea, me diga más cosas grotescas y eso a mí me gusta. Pero la intimidad, en la intimidad, o sea, en ese punto de que los dos ya están solo No, pero sí estamos, sí estamos en el, no sé, en el supermercado y él me dice tienes el culo delicioso y te lo va a comer, marica, me ha rechazado. Pero mira que no es ordinario. Como un chiste, como, hagan cuenta cómo dice Don Gedio, entonces refiría a las cosas. O sea, no, dice, uy, le parcelo ese culo. Uy, no, marica. Yo no sería capaz de decirle eso a una mujer. Bueno, sí, sí. Qué chévere. Pero en chiste me refiero. En chiste, en chiste, pero no lo está. En chiste, sí. Pero es que ya como en la intimidad ya queda como muy, ¿qué dijiste? Ay, güey, yo creo que hay una sutileza con eso por lo que se hace, sexual, la sutileza es chévere. Porque le da mucho miedo tirarse un polvo y eso es genial, güey. Tirarse un polvo es lo mejor que pueden hacer en la vida. Sigan mis consejos, muchachos. ¿Te has tirado polvos? Claro. Yo también. ¿Muchos? Yo puedo lo echarte a hacerlo, me parece muy divertido a hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo hace? Ella estaba haciéndole sexo a la chica, ¿cierto? Hasta ahí normal. Y entonces yo comencé a subir besándole el abdomen y en la panza le dije... Es un chiste, eso es un chiste. Genial, güey. Pero es que eso es súper genial. O sea, no es de tirárselo. Eso no es de tirárselo. Como a mi arda yo no quiero cuidar. No. Te dan risa. Eso une más. Es como más rico. Bueno, depende también. Hay mujeres que no les gustan. Hay mujeres que no les gustan. ¿Tú cómo te has tirado un polvo? Chistes, haciendo comentarios. Es que es un chévere. Me acuerdo de esto que... Me da pena porque de pronto es... Pero no eres tú. No eres tú, soy yo. Pero me acuerdo que fue como una observación. Como que yo siento que también hay cosas que guardas. Entonces fue como, oye, tienes el clítoris muy largo. Y se pudo reír. ¿Tú le dices? Sí, huevan. Y se puso reír como a la nena. Y me hizo como a... Y se terció el triclín. Y como a mierda. Y se lo puso de maleta. Y fue así. Pero me voy. Se puso la bufanda. Y entonces la cagué con la nena. Yo no sabía que la iba a cagar. Pero yo dije, usted también. Yo soy muy imprudente, huevan. No debí decirlo. Claro, sí. No se dicen las cosas. Me debí decirlo yo. Tiene más largo que yo. Pero nunca. Ahí la cagué. Ahí me cagué el polvo. Y como que ya no fue tan... Pero los hombres... No fue igual. Nunca fue igual desde ahí. Y los hombres reciben los comentarios. Mejor al momento sexual. Siento yo. Al momento sexual. Sí, porque yo he estado con un hombre que no hace bien sexo oral y me da rabia. O sea, como que me frustro, pero no paro ahí, sino que lo jalo del pelo. Espera, Tacho. Suena un celular. Tacho. Y entonces no sabe hacer sexo oral y a mí me da rabia. Pero Tacho, yo quiero acabando un poquito porque tenemos dos personas que trabajan en la industria y pueden dar como una especie de... ¿Qué? No, no, no. Me parece que es chévere porque, pues, ¿qué es dar mal sexo oral? Porque, pues, sí. Para mí es que yo no sienta chévere si no sienta algo incómodo, molesto. Pero que podría estar haciendo el man que seamos listos. Yo siempre... Poniendo los dientes, poniendo la lengua muy pesada. No es una lengua relajada. O a veces piensan que uno es como una... O meter los dedos a la humildita sea. No, o peor. Es como que piensan que uno es como un ternero y empiezan como a chingosuar de una manera que uno queda así como... Oye, ya. Como un chupo, o sea, es una cosa real. Creo que esa es mi acción cuando están haciendo... ¿Sed Soraya? Yo soy como del cabello. Como, oye, ya. Sí, ya también lo jalo. Ya, Mónica, ya. Pero, ¿y aquí qué o qué? Le meten un calvazo. Lo dejan. Le quiebre la cabeza y no sabe chucarle. Y lo ponen en la esquina. Lleva allí y piense lo que dice. Pero, 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 es que Chayra estaba diciendo lo de él. Listo, entonces ya sabemos cómo el marzo está haciendo ese pan sexo oral. Yo lo jalo y le digo, espera, te voy a enseñar, saca la lengua, ponla suelta, suéltala, suéltala, así, ponla así, hacia la izquierda, así, qué rico, así, sigue, 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 lo voy apretando y lo voy guiando. Eso es lo mejor. Entonces, no se corta y no se siente mal y yo no me siento mal. Y él aprende, él se va a practicar. Y él aprende, sí. ¿Con qué hijo de putas va a practicar? Con una papaya. Con un mango. Con un durazo. Con un mango. Chupe mango rico, sabroso, se pasa en la lengüita y va practicando. O sea, yo sí tenía muchas dudas con el tema y en verdad el libro del Kama Sutra es como una gran guía y un capítulo donde hay tres apartados, tres tipos de sexo oral. Uno de ellos es el cunilingus, que es el más famoso, no recuerdo los nombres, y le explican a uno los movimientos y en las flechas en donde le explican a uno. Entonces, por ejemplo, hay un movimiento que es como la espiral, hay otro que es como la enclave de sol. Entonces, uno lo aplica antes del clítoris y con la lengua en punta, güey, entonces ahí como que uno hace eso y con una buena velocidad va aumentando y bajando la velocidad y ahí es chévere. Con el sol es muy sexual. Es que uno tiene que ser. Hay trucos, hay trucos, hay trucos, anoten muchachos, anoten. Hay una página donde tú ingresas como a hacer sexo oral, en serio, te lo juro. Y hay un truco que es como hacer el abecedario. Ah, sí, sí. Entonces, son la lengua todas en mayúsculas. Entonces, despacio, la B, la C, la D, y te vas acomodando a cuál letra. No vas a llegar hasta la Z. Le escribes el nombre, le escribes el nombre a ella. Obvio no vas a llegar hasta la Z. Y la chica que en alguna letra va a quedarse con el movimiento que te gusta. Entonces, tú vas a decir, me gusta. La H, la H. Me está gustando, rico. Claro. Sí. Toca practicar. Toca practicar y probar. O sea, ¿pailan los analfabetos? No sabes escribir, no sabes hacer cultural. No, 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 no. Paila. Totalmente. No, 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 no. No, 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 no. Pero así es, es más interesante. ya llegamos al punto de listo de sólo se enamoró pero ahora vamos que sí se los van a comer listo ti prefiere en ese caso para establecerlo de la afinidad y demás es dejar que la persona tome su rol de forma natural o ustedes prefieren llegar a decir usted está alguno rey me hace esto que prefieren hacer bueno pues eso depende como que se sabe los roles al momento de empezar sí o que uno de los dos toma la iniciativa y ya es el otro si no le gusta le dice a uno entonces por ejemplo no sé vamos del misionero y entonces estamos de misionero y ya depende de la persona la otra chica que hicimos listo ahora pongan en cuatro ahora pongan así y yo sí como a no ni mierda y eso le gusta entonces uno ya sabe que uno va a dominar y uno decide pero si la chica no quiere uno se deja dominar y como que los roles van cambiando dependiendo de la persona si es una persona versátil porque si hay personas que son muy encasilladas es como tocas así dominar sino que ya no va a disfrutarlo entonces uno como que bueno va a darle ahí uno de eso a que creo que tenemos una persona así el parecer ah no yo soy muy versátil que me guste dominar no quiere decir que no me deje dominar pero es que también dependen de la manera en que te dominen sabes pero si tú coges a una persona que no le gusta que la dominen y tú la sabes dominar para ella va a ser placer entonces va a ser como rico enseñarle a dejarla dominar pero si la persona no le gusta definitivamente no pues no cambia bueno sabiéndome no me quiero sentir a ver pero yo tengo un problema con eso y es que yo intentaba mirar con el pelo y yo no tengo pero yo no sé coger el pelo o sea yo no sabía entonces como que me lastimaba y le jalaba el pelo y era como ay y entonces ella me explicaba que decía no cógeme así entonces ella se cogía el pelo y me mostraba como cogerlo y claro como que uno lo coge de todo lado para no lastimarse pasa sí o pasa en algunos momentos en que los dos son dominantes en el beso se sabe y se vuelve traques por ejemplo las mordidas uno sabe si la otra persona se deja opinar o no hay gente que es justo a morder y hay gente que no entonces le dicen algo suave fácil entonces uno ya sabe que toca suave igual a mi no me importa yo vuelvo y muerdo y si me pide otra vez que es suave ya no entonces entiendo que no pero si le gusta a mi ya me da miedo porque siento que me va a morder re duro a mí eso sí me lo baja todo que te muerda que te muerda lo que sea ni siquiera en los labios así no pero suave hay gente que muerde duro y tú lo dices no con los que muerden duro así como mi hortico de puta no pero un mordecito suavecito vaya y ve por ejemplo yo volví con ella y nos besamos marica le inflamé toda la boca y yo quedo así y yo quería comprarle un medicamento y todo y ella no me dijo nada porque a ella le gustaba así pero yo la vi lastimada y me sentí muy mal y desde ahí no volví a hacerlo así de fuerte pero entendí que había que aprendió los labios así eso no es la intención marica no es la intención y por ejemplo una vez me razonaron mucho y no marica quise no volver a ver la vida porque ella era algo que ya no podía evitar yo le pedía que no y como que paraba y al rato otra vez era muy animal y yo dije no pa' ella no puedo o sea no me gusta yo hubiera lastimado ya mismo me pegó toda la vida ahora va a venir una madre que me gusta pegar a mí sí me gusta hablarlo o sea a mí sí me gusta antes hablarlo no que en el momento se vaya dando ah ok entonces decirle como sí decirle como amor a mí me gusta fuerte entonces de verdad cógeme fuerte porque me gusta mucho el dolor entonces para que él sepa pero suele pasar que como yo soy muy chiquita me veo frágil indefensa entonces suelen hacerme no duro y a mí me gusta muy duro entonces cuando ya les digo muy duro se asustan y suelo intimidarlos y a veces se les baja la erección por eso mismo porque yo te miro con cara de marica pero duro y no es duro de que cógeme duro sino pégame duro agárrame duro y les da miedo entonces sí siento que que es muy importante hablarlo antes tener esa conversación previa plantear la conversación así de bueno nos acabamos de conocerte y yo amor como te gusta quieres que te dé duro o pasito o sea creo que hay ciertas circunstancias muy muy duro pero muy muy duro a nivel de no camino sí a mí me gusta quedar marcadísima morada que me dejen marcas en el cuerpo por eso eso es a lo que voy o sea ya es un nivel muy hijo de puta y yo lo sé y cuando no pasa a mí me gusta mucho agarrar muy duro del huesito de acá al lado sí que rico que te agarran no que me da cosquillas no que me da cosquillas y entonces no y ya pues pero yo sí quisiera como como calgar un bulto como calgar un bulto como que sea muy duro y me gusta me gusta de acá del huesito de acá y ya y el cuello es muy rico marica pero que como levantarla así el cuello como un perrito si no chillas de razas verla que sufre un poquillo pero que no la está lastimando sino como que marica que rico hasta ahí a mí me gusta eso o sea me parece chévere bueno cuando la persona no lo permite pero si me lo hacen a mí me asusta no me asusta no quiero que me lastimen pero por qué si te gusta hacer porque no te ha gustado pero si yo no me gustaba déjate suéltate déjate déjate ahorita chaga le da lecciones ahorita digo claro que todo sangrando y se le dieron a quien le dieron duro pero bueno si es rico es rico como un nivel de fuerza no tan bajo un nivel de fuerza que no sea crecido pero o sea que no queda doliendo como que se distraiga uno del sexo por el dolor no horrible ahora yo quisiera hacerles una pregunta ahí porque hay un tema de afinidad y es que bueno ustedes ya estaban tal pero hay personas que cuando ya va o sea de antes del acto son como súper vamos pero ya al momento de estar en el acto se ahuevan se desee por ejemplo yo he vivido mucha situación de que llegamos a la casa al enocidio al motel y uno se que ahí sentado Marge como empiezo si y uno en una esquina y el otro allá y el otro allá como se empieza en un motel a mi me gusta tomar la iniciativa a mi me gusta a mi me gusta Gracias.